¡Suscríbete al canal! Yo creo que podemos unir las dos preguntas en una. Ellos se juegan la vida, eso lo puedo resumir todo, ¿no? Saben que es un partido muy importante para ellos, es un equipo que ahora mismo les está costando trabajo encontrarse a sí mismo, es un equipo que lleva cuatro puntos en la segunda vuelta y que, bueno, está claro que ve la solución, la quiere coger lo antes posible, sabe que poco le queda para cogerla y el primer rival somos nosotros. El ambiente creo que, bueno, ha ayudado por la grada, ¿no? Que han hecho la grada nueva, que la han abierto ya, dicen que va a ser la entrada más importante, ¿no? De Iburua, pues bueno, la verdad que eso va a hacer que el ambiente sea ensordecedor, que el ambiente sea infernal, pero bueno, nosotros yo creo que al futbolista siempre le gusta, le motiva y le agrada jugar con ese tipo de ambientes, ¿no? El equipo está en una situación de privilegio para afrontar ese tipo de partidos y la verdad que sabemos que ellos se juegan muchísimo, que se juegan todo, que para ellos es lo que he comentado antes, ¿no? Es vida y que sabemos que la intensidad, la agresividad y la lucha el partido la lleva por sí mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa como grada, tú has comentado, ¿no? La frecuencia que tenemos que poner es mínimo la de ellos, ¿no? Si no salimos con esa frecuencia nos van a comer. Es un partido importante para nosotros, queremos seguir sumando puntos bonitos y puntos necesarios para seguir escalando posiciones y ya por eso vamos. Hola, bon dia, Sergio. Torneu a encadenar molts partits seguits en pocs dies. Vau jugar dijous, vau jugar diumenge, a més, amb molta calor, molt exigent el partit físicament. Torneu a jugar divendres. Com està l'equip? Tenir en compte que a més és final de temporada, també. Bien, bien, yo creo que el equipo físicamente se encuentra en un buen momento. Sí que es verdad que el partido de la otra vez fue muy exigente, sí que es verdad que la semana pasada fue muy apretada en el sentido a nivel físico, pero bueno, el equipo rotó bien, el equipo se encuentra en un buen momento y sobre todo de cabeza, ¿no? El equipo de cabeza se encuentra muy fuerte, ve que está haciendo las cosas bien, ve que está, bueno, dando resultados por todo el trabajo que están haciendo y yo creo que llegamos en muy buenas condiciones para el partido. Hola, buenos días, Sergio. Dos preguntas. La primera, ¿ese campo, ese estadio, las dimensiones, el rival, exige o recomienda un cambio de sistema? Hombre, no, no lo sé si un cambio de sistema, pero quizás a lo mejor algún retoque o alguna modificación en la forma de jugar, ¿no? Eso nunca, uno siempre está abierto a eso, ¿no? Siempre está abierto a ver cosas que le pueden ayudar a mejorar o ver cosas que te pueden hacer ganar ese partido, ¿no? Cada partido tiene una historia. Personalmente, personalmente, es la primera vez que voy a ir por Uruguay. Nunca he estado allí, pero sí que verá que por la tele, bueno, las dimensiones las conocemos porque Internet está a la caza del día. El scouting, nuestro scouting, Sergio, no se forma muy bien, pero la verdad que, bueno, que sí que verá que es un partido que quizás puede cambiar un poquito el estilo de jugar, pero bueno, es una cosa que estamos ahí un poquito pensando. A lo mejor quizás también la disposición táctica nunca se sabe, ¿no? Y la segunda, y no va por Europa, es porque el fútbol español se enfrenta ahora a una huelga convocada por tu federación y respaldada, entiendo, por los jugadores. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que es el momento adecuado para parar la liga de dos jornadas de final? Hombre, yo creo que lo primero no tengo la suficiente información como para opinar del tema, pero sí que verá que en ningún momento es bueno, ¿no? Para la competición, ¿no? Pero sí que verá que si han llegado a este nivel es porque realmente ellos piensan que es lo más, lo necesario y lo que se tiene que hacer para una posible solución, ¿no? Yo lo único como jugador, la AFE para los futbolistas es una asociación muy importante, nos respaldan todo, nos ayudan todo y saben que tienen todo nuestra, bueno, en este caso los jugadores, toda la confianza de ellos. Y si han decidido hacer eso, está claro que los jugadores han pensado en ellos, han pensado en todo y han pensado que es lo mejor. A partir de ahí ellos tienen el apoyo del futbolista y está claro que lo más importante es que ha buscado una solución sin tener que llegar a tener que parar la liga. Siguiendo un poco con la misma pregunta, ¿tú preparas la próxima semana como si hubiera partido? ¿Esperas que haya marcha atrás? ¿Cuál es la situación? No, yo creo en las personas, ¿no? Las personas al final del acuerdo tienen que llegar sí o sí y yo, la verdad que en ningún momento me he planteado por la cabeza el que se pudiera parar, ¿no? Yo sí que es verdad que hay veces que hay que tomar medidas un poquito más extremas que otras para que al final te atiendan o te hagan un poco de caso, pero yo pienso que al final las personas podemos llegar a ser un acuerdo simplemente con diálogo, ¿no? Y otra. Estas últimas semanas van entrando fuentes de la lista, va saliendo Duarte, vas un poco alternando los dos. ¿Es porque no sabes, los ves bien, los ves mal, un poco qué es lo que sucede? No, lo expliqué la semana pasada, ¿no? El tema de Rubén es un futbolista que lo estamos haciendo sobre todo de cara al año que viene. Entonces, cuanto más partidos juegue, mucho mejor, ¿no? Pero siempre, pues bueno, sabiendo que este año es un poquito de transición, es un poquito para formarle y para que el año que viene ya sea futbolista del primer equipo, como es nuestra intención, y bueno, a menos la mía y la del director deportivo, ¿no? A partir de ahí, está claro que Fuentes es un futbolista ya de presente, un futbolista que ya ha dado su rendimiento, que sabemos que es lo que nos puede dar, y a Rubén, pues poco a poco le tenemos que ir acelerando un poquito ese proceso para que el año que viene ya peleen los dos desde el minuto cero, pues con la misma relevancia, con la misma fuerza, por ese puesto de la de al izquierdo. Hola, volviendo un poco al momento del equipo, no sé si solo se lleva una derrota en las últimas ocho jornadas, no sé si estamos ante el mejor español, antes decías tanto en forma, pero ya acompaña los resultados, ¿es el mejor español de la temporada? Hombre, la verdad que sí que es un buen español, pero bueno, yo sí que creo que muchas veces se ha visto un buen español, que sí que muchas veces hemos conseguido ese buen español que todos queremos, pero bueno, que quizás los resultados o quizás no la continuidad de resultados no se han acompañado, ¿no? Ahora mismo el equipo ha gozado en un buen momento, goza de muy buena salud, y lo importante es eso, ¿no? Seguir intentando alargarlo lo máximo posible. No quedan tres jornadas, vamos a ver si en estas tres jornadas estamos a un buen nivel y hacemos grandes partidos y nos vamos todos de vacaciones, pues muy contentos. Buenos días, Sergio. La primera pregunta, desde fuera, ¿a qué atribuís este bajón del Eibar cuando la primera vuelta quizás podía ser la más complicada de un equipo recién ascendido? Porque en Correa, por ejemplo, estuvo a muy alto nivel. Yo creo que es una pregunta muy complicada, muy complicada porque también habría que decir cómo ha podido conseguir esa primera vuelta en las grandes proezas que ha hecho, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que son situaciones complejas, sí que es verdad que en el fútbol cuando unas cosas no te salen, no te salen, no te salen, pues te puedes llegar hasta bloquear y a lo mejor pues les ha podido pasar eso, ¿no? La verdad que no tengo los datos, no veo los entrenamientos, no tengo la información para poder decirlo, pero sí que es verdad que es una cosa que es extraña, no tanto su primera vuelta a nivel de felicitarles porque la hicieron muy bien, bueno, recién ascendido, como esta segunda, sí que verdad que son raras, ¿no? Pero ya digo que no tengo argumentos para poder decirles por qué ha pasado. Sí que es verdad que sabemos que, bueno, que tarde o temprano, aunque sea por probabilidad, va a tener que ganar, ¿no? Entonces nosotros confiemos en hacer un buen partido, confiemos en trabajar bien. Yo creo que el equipo se encuentra en buenas condiciones, fuera de casa estamos ya dando la cara como lo hacemos en casa y a partir de ahí yo creo que el partido, si estamos bien, vamos a poder ganarlo. Y luego, ¿cómo valoras el amistoso de Ecuador de final de temporada? ¿Cómo valoro? El amistoso ya confirmado en Ecuador. La verdad que hasta que no acabe la liga no voy a valorar otra cosa que no sea la liga, ¿no? Lo único que pasamos en nuestra cabeza en la liga es ir a Ibar, conseguir los tres puntos y luego ya pensaremos en otra cosa. A partir de ahí, cuando acabe la temporada, pues ya valoraremos el tema que me estás comentando. Bueno, sí, aunque sea una de estas cosas que dices es una tontería, pero es verdad que en España siempre, oye, cuando un equipo necesita ganar, gana... ¿Esto te lo has planteado? Es un poco parecida a la del tiempo. No, la verdad que no le da una vuelta de tuerca a eso. También a lo mejor el partido de Granada, que es el más inmediato, era un partido, entre comillas, para pasar lo que tú, entre comillas, estás diciendo que solemos hacer y no pasó, ¿no? Nuestra misión no es pensar si le vamos a dar vida, si no le vamos a dar vida. Nuestra misión es ir a cada campo, intentar hacer el mejor partido posible e intentar ganarlo. A partir de ahí, si coincide más veces que cuando el partido, el contrario, está en peor situación, bueno, coincide que no conseguimos ganar. Son coincidencias del fútbol. Ya digo que nosotros, vamos, ni nos pasa por la cabeza ese dato. Bon dia, Sergio. ¿On creus que pot estar la clau al partit de demà, el fet de dominar les àrees o controlar el mig del camp? Yo creo que, sobre todo, es la frecuencia. Va a ser en la intensidad y va a ser sobre todo en la concentración de la cabeza y en competir, ¿no? Eso es lo principal. Ellos son un equipo físicamente fuerte, un equipo que juega en casa, que conoce perfectamente las dimensiones del campo, que en los duelos individuales son fuertes también y ahí va a estar la clave, ¿no? A partir de ahí, sí que verá que el fútbol en ese campo quizás es un poquito más directo de lo habitual y en las áreas, pues, al final es donde realmente, pues, la diferencia se marca, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí que verá que no puedes perder ninguno de los otros, pero yo creo que el partido va a ser sobre todo en segundas jugadas y en las áreas donde realmente va a estar el pulso y el que se pueda llevar el partido. Buenos días. ¿Qué representó para ustedes la derrota de la primera vuelta frente al Eibar en el arranque del año y en qué les ayudó a crecer? Pues, la verdad que en aquel momento fue una derrotadura, ¿no? Una derrotadura, una derrota inesperada y la verdad que, bueno, que lo que tú comentas, ¿no? Las derrotas y cuando las cosas van a ser algo negativo, yo creo que te ayuda a crecer y a mejorar. En ese aspecto nos dimos cuenta que no puedes bajar los brazos en ningún partido, ¿no? Y en ningún partido puedes pensar que antes del mismo ya lo has ganado, porque cada rival es difícil, cada partido en primera división ganarlo es muy complicado y la verdad que, bueno, que quizás a lo mejor alarga lo que tú dices, ¿no? Nos vino hasta bien. En ese momento sí que te reconozco que fue inesperado, fue duro, pero, bueno, el equipo una vez más demostró capacidad de superación, tiró para arriba y a las pruebas me remito que, bueno, que a partir de ahí el equipo, pues, yo creo que dio una vuelta de tuerca, ayudado de la Copa del Rey y gracias a eso, pues, bueno, estamos donde estamos. Y la segunda, ¿qué valor le da a que el juvenil vaya a jugar la Copa de Campeones frente al Villarreal con varios de esos jugadores a las puertas el año que viene del primer equipo jugando en el filial? Pues yo creo que tiene que ser un orgullo para la entidad, ¿no? Un orgullo para la entidad del hecho de que, bueno, que el fútbol base esté funcionando de una manera tan buena. Yo creo que, bueno, que tanto Jordi como Ángel tienen un peso específico en que, bueno, en que eso haya cambiado. Me alegro muchísimo por ellos a nivel personal, son amigos y sobre todo me alegro muchísimo porque, bueno, ojalá, pues, el año que viene en el filial y dentro de poquito podamos tirar de ellos y al final, pues, bueno, haya muchísimos cantenados en el primer equipo y ojalá, pues, bueno, que sus éxitos en el presente sean los nuestros del futuro, ¿no? Desearle muchísima suerte en la final y, bueno, y ojalá, pues, consigan traerse la Copa. Muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.